Yo soy como un marco, no surca los mares Yo soy como un barco, no surca los mares Siento pasar el tiempo, soy en ningún sitio Pero estoy en todas partes Plaza, banco, parque, jugando como niños Ya no juegan como antes, ansia de ser gigante Querer crecer deprisa, son más problemas y menos risa Sentarme en un banco, a sentir soplar la brisa Poder parar el tiempo y parar el tiempo Loco nos hacemos viejos Recordando lugares, recordando chavalas Mi primer día en los vermejales O mi primer día en unos penales Soy como un barco, no surca los mares Si olvidas tus principios, también borras finales Y la bondad no solo se aprende en buenos hogares Respeto y amistad no son solo cualidades Complicidad, sabes lo que quiero sin tener que hablar Lo que tú quieras, pero a media es nuestro lema Y dejemos que la vida no resuelva los problemas No me empate, yo tengo tiempo No me empate, yo tengo tiempo No me empate Yo tengo tiempo No me empate No me empate Yo tengo tiempo No me empate No me empate Yo tengo tiempo No me empate No me empate Yo tengo tiempo Yo tengo tiempo No me empate No me empate Yo tengo tiempo No me empate Yo tengo tiempo No me empate No me empate Yo tengo tiempo Puedo tener puñe, puñe, puñe Inan a puñe, puñe